Hola, que tal amigos y amigas, estamos aquí en el canal de Now64 en Youtube Les habla el maestro Fide José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica Ya estamos en el número 2237 Recuerden que entrando a la página web de now64.com Ahí van a tener todos los problemas tácticos, esos 2237 hasta el momento Y alguna cosita extra también hay Así que bueno, en esta ocasión vamos a ver, es el turno de las blancas De blancas iba el jugador Mackenzie, de negras no se sabe porque es un desconocido Es una partida del año 1891, jugada en Inglaterra Y bueno, Mackenzie remató el juego en forma brillante Les recomiendo poner pausa, tratar de solucionarlo Y bueno, por supuesto, después tratar de comparar nota con lo que les voy a contar Bueno, en esta ocasión, fíjense en esas poderosas torres Ahí en las columnas centrales A eso le sumamos los alfiles, ahí que están bastante cerca del rey negro Más la dama que también atropella un poquito por ahí, por esa diagonal Y bueno, todo esto hace presagiar que el rey negro no la va a pasar bien Y así sucedió, acá hay una secuencia muy bonita con una imagen de mate al mejor estilo Morphe En donde Mackenzie primero obsequia su torre En realidad no es un obsequio, ya que ya veremos que pasa por aceptarla Pero además está decir que por ejemplo, como jugadas alfiles 7 no sirven de nada Porque viene torre por e7 Tratar de escapar con el rey a d7 y un dama g4 Así que bueno, la mejor opción para la dama negra parecía ser comer la torre O aceptar, perdón, el obsequio Pero acá, a ver si empiezan a ver la imagen de una torre llegando a d8 Bueno, lo que hay que hacer es desviar a la dama y a la torre Desviar a la dama parece sencillo Pero desviar a la torre tiene un truquito final que es muy bonito Después de dama por e5, lo mismo, ¿no? Si bloquea de alfil, bueno, acá la torre está en el aire Pero existe un alfil c6 jaque muy muy bueno que ustedes verán que es decisivo Y en caso de por ejemplo a dama por e5 o a rey d7 Bueno, hay un dama f5 y hace que el rey se vaya a e8 o a la casilla d6 En caso de ir a d6, alfil por f3 es mate, ¿verdad? El descubierto de alfil en esa diagonal es decisivo O, por ejemplo, en vez de rey c6, jugar rey e8 En caso de rey e8, hay una variante que es la más cortita que es alfil por f7 Y bueno, acá única dama por f7 y se desvía a la dama de la defensa de la torre Que es capturada por la dama blanca y bueno, se da mate Vamos volviendo a la posición Las negras aceptaron el reto, fueron dama por e5 Y acá estaba el chiste, ¿no? O sea, ven, la torre llegando a d8 sería mate Hay que desviar a la torre de c8 Se jugó alfil c6 Única torre por c6 Y se llega al jaque mate La verdad, una linda maniobra ganadora de parte de Mackenzie Así que bueno, año 1891, así jugaba este señor Y aquellos que quieran, como siempre, pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales Darle un like y por supuesto suscribirse al canal Antes que me olvide, ya casi estaba a punto de terminar el video Le mando un abrazo y un saludo grande a Gary Anatoly A Gary Anatoly O es Gary o es Anatoly O no pueden ser Bueno, Hernández Ojeda Que me pidió que le mandara un saludo A Francisco Javier Bultour O algo así Si no lo leo mal Bultour, de apellido Este, un fuerte abrazo también A Leonardo Fabio Chacón Zamorano También, otro gran abrazo A Gabriel Andrés Abdul también A todos ellos A Hannes G. Ler Otro gran abrazo Así que bueno, les mando el saludo Y nos estamos reencontrando Si todo marcha bien el día de mañana Que pasen bien, eh Chau chau